Hola a todos, bienvenidos a CB Emprendedores. Hoy os mostraremos un caso. Un caso que conmocionó a toda Austria. Un caso que fue portada en todo el mundo. Y es el caso de Josef Fritz, el denominado el monstruo de Amstetten. Este hombre, un hombre aparentemente normal, una persona, buen vecino, buen compañero de trabajo, un esposo que parecía que tenía una vida muy buena con su pareja, y siete hijos. Siete hijos que parecían felices, contentos, que habían una vida completamente normal, pero cuando veráis esta historia, cuando escuchéis las atrocidades que hizo, veréis que muchas veces las apariencias engañan. Yosuke mantuvo relación laboral con él. Él era correcto. Si te daba su palabra podías confiar en él. Si le dejabas una herramienta, y decía que te la devolvería en un par de días, es que en un par de días te la devolvería. De cara a los demás, era un hombre honrado, un hombre normal. Se casó con Rosemary, con la que tuvo siete hijos. Y esa apariencia se mantuvo en el tiempo, jubilándose tranquilamente a los 60 años. José Manuel, ese odio de que Josef gestó hacia su madre, por esos continuos malos tratos y humillaciones, ¿se mantuvo en el tiempo siendo ya adulto? Podríamos decir que su madre fue algo así como el conejillo de indias de los actos, que luego practicaría con su propia hija. Dando rienda suelta a esa enconada violencia, Josef se vengó de su madre con creces. Hasta que la mujer murió en 1980, y durante dos décadas, se encargó de vejarla de todas las maneras posibles. Sin que nadie se percatara de ello, encerró a la señora en un piso de la planta superior de su casa, y para que la mujer no pudiera alertar a nadie, llegó a tapear todas las ventanas con capas de ladrillo. Josef estaba de esa manera exteriorizando su odio, pues casi hacia el sexo opuesto representado en ese momento por su propia madre. Pero incluso llegó a ser acusado, a finales de los 60, de violar a una mujer en Lice, en Austria, y lo encarcelaron, de hecho, durante 18 meses. Posteriormente fue igualmente detenido por intento de violación, por exhibicionismo, incluso la policía investiga todavía el asesinato sin resolver de una mujer, en el que él también pudo estar implicado. De hecho, fíjate, en fechas más recientes, reconoció lo siguiente, una frase impresionante, nací para la violación, y pese a ello, aún me contuve por largo tiempo. Josef, el monstruo de Amstetten, también actuó con violencia contra su propia hija Elizabeth. Desde bien pronto, reflejaba sobre ella lo que había vivido en su infancia. Solía insultarla y pegarle, aunque lo peor vino cuando su perturbado deseo sexual le llevó a violarla. Oigamos a Christa Boldrick, fue compañera de Elizabeth en el colegio. He pensado mucho sobre esto últimamente, de si me daría cuenta de algo cuando estábamos en el colegio. Ahora me resulta más fácil comprender por qué no hablaba de chicos ni de sexo. Ahora, echando la vista atrás, entiendo por qué no hablaba sobre ciertos temas, o por qué se mostraba distante y callada. Pero entonces no reparamos en ello. Uno piensa que simplemente estaba teniendo un mal día. Para la hija de Josef, para Elizabeth, ¿cuándo empieza la pesadilla para esta chica? Pues comienza en el mes de agosto del año 1984, aquel fue el momento del encierro. Ni siquiera su propia mujer fue consciente de lo que ocurría y siempre pensó que su hija había huido de casa. En eso ayudaban las cartas que Josef obligaba a Elizabeth a escribir y en las que ella explicaba que se había ido lejos y que no quería que nadie la buscara. De ese encierro y de esas violaciones nacieron varios niños, así que Josef Fritzel fue ampliando el número de habitaciones ocultas. Por cierto, en ese gran zulo se entraba introduciendo una clave en la enorme puerta de hormigón. Pero como decía, de esas constantes violaciones nacieron siete criaturas. Tres de ellas convivieron con su madre en aquel ambiente cerrado y asfixiante, pero otras tres fueron, entre comillas, adoptadas por Joseph y Rosemary. La bestia de Amstetten se las apañó para hacer creer, tanto a su mujer como a la propia policía, que su hija había caído en las redes de una secta y que sus integrantes le obligaban a deshacerse de sus hijos que presuntamente les hizo llegar. Uno de los niños nacidos de esa aberrante relación, el último, por cierto, murió a los pocos días de nacer y el propio Josef lo incineró a escondida. José Manuel, esos tres niños que convivieron con Josef y con su esposa tuvieron una vida normal. Es decir, no los que vivían en el sótano con su hija, sino con su propia esposa. ¿Tuvieron una vida normal? Pues curiosamente sí. Fueron tres niños que aparentemente crecieron felices en el entorno de un matrimonio supuestamente normal. Incluso sentían un gran amor, un gran afecto hacia su abuelo. Y es que Josef era capaz, vamos a decirlo así, de desdoblarse para parecer un hombre sano mentalmente de cara a ellos, aunque cuando descendía al sótano a sus dominios volvía a ser una bestia. De todo esto surge una duda. Se supone que nadie más sabía de la existencia del siniestro Zulo. Pero está claro que Josef tenía que acudir a él a menudo para controlar lo que pudiera suceder dentro de él y para llevar alimento a su hija y a sus nietos hijos. ¿Cómo se las apañaba para no ser descubierto? Pues estaba claro que bajaba muy a menudo a ese Zulo y se encargaba de llevar con él tanto comida como ropa. Si en alguna ocasión tenía que salir de viaje, dejaba alimento suficiente para esos días. Para no levantar ningún tipo de sospechas, decía a su mujer que iba a diseñar unos planos, que ese sótano de alguna forma era su dominio y presuntamente algo así como su despacho. Por eso su esposa, su mujer, Rosemary, no bajaba nunca. Además, Rosemary solo sabía de la existencia de un pequeño sótano. O sea, la ampliación posterior, la que fue realizando poco a poco y de manera discreta, era algo que nadie conocía. Era algo que incluso planeó tiempo antes de secuestrar a su hija, lo que demuestra a todas luces su premeditación en toda esta historia. La historia dio un vuelco en el año 2008 cuando una de las nietas de Joseph, una joven ya de 19 años, que había vivido hasta entonces recluida en el Zulo, se puso enferma de gravedad. Quizá fue el único sentimiento amable de la bestia. Pero el caso es que decidió de manera oculta llevarla al hospital para que la asistieran. Hans Heinz Lentze, gobernador del distrito de Amstetel. El doctor no daba crédito al cuadro clínico. No se podía explicar la grave deficiencia de vitamina D que Kerstin... Eso fue visitar la vivienda familiar rápidamente. Una vez allí se dan cuenta de que existe un sótano con enormes medidas de seguridad, al que ni siquiera pueden acceder. Así de blindado estaba. Ya obligado, Joseph termina abriendo la enorme puerta de 300 kilos, que se encontraba oculta detrás de una estantería, usando un código secreto. Allí encuentran a una mujer de 42 años en un pésimo estado de salud, tanto física como mental, y a dos chicos en idénticas condiciones. Franz Polser, detective jefe. Este primer detective se encontró ante una extraña imagen. Observó a esta mujer, su apariencia física. Y no quiero entrar mucho en detalles, pero solo con mirarla, podías creer que llevara encarcelada muchos, muchos años. Rosemary, la mujer de Joseph, quedó aparentemente espantada por la escena. Los agentes llegaron a pensar en la posibilidad de la existencia de cómplices, pero eso quedó pronto descartado. Joseph tenía la capacidad suficiente como para fabricar el mismo el zulo y la economía necesaria como para mantenerlo y ampliarlo. En total, el sótano tenía 80 metros cuadrados, una altura de un metro setenta y poseía una entrada, un baño, una cocina, un lavadero y dos dormitorios. Todo el recinto que ocupaba el subsuelo del solar entero estaba ventilado perfectamente por medio de un gran tubo. Además, el criminal era un hombre bien posicionado socialmente, por lo que no levantó sospechas en ningún momento. Escuchemos de nuevo al detective jefe. Fui a ver este calabozo, esta prisión, en una ocasión. La recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí. En esta habitación, donde los techos eran muy bajos, de alrededor de un metro ochenta en el punto más alto, el ambiente era todo menos agradable. El hecho de vivir sin ventilación, además de la higiene personal, debía de mantener el nivel de humedad alto. Si todos nos sentáramos e intentáramos plasmar treinta años en varias líneas o en un pequeño reportaje o incluso en un documental largo, no lo lograríamos, porque creo que la vida en esos veinticuatro años debió de parecer como si hubiera durado diez veces más de lo normal. Descubierta la verdad, algunos periódicos titularon todo Amstetten debería avergonzarse. Los vecinos cerraron los ojos. Joseph, detenido a los setenta y tres años, se negó a declarar en un primer momento, aunque después confesó. José Manuel, ¿cómo transcurrió el juicio? Previamente se le hicieron a Joseph diversos estudios psicológicos y psiquiátricos con los que se demostró que había actuado a sangre fría, que no se trataba de un trastorno mental que lo hubiera hecho actuar de manera inconsciente. Por supuesto, se le realizaron pruebas de ADN para comprobar que los hijos de Elizabeth eran a la vez hijos suyos y como era de esperar, dieron positivo. El juicio se inició el dieciséis de marzo de 2009 y Joseph se enfrentó a los cargos de incesto, secuestro, violación y esclavitud. El criminal negaba haber sido autor de algunos de esos cargos, pero de nada le sirvió. Un jurado popular lo condenó a cadena perpetua y a internamiento psiquiátrico. ¿Y qué pasó con los menores, con esos niños que habían vivido durante tantos años en un infierno como aquel? Bueno, los niños fueron trasladados a una clínica en la misma Amstetten. La vida en el Zulo obviamente les había trastornado física y mentalmente. De hecho, Casting, uno de ellos se mantuvo en coma inducido debido a un fallo multiorgánico, aunque por suerte despertó días después y se reunió con su familia. Además de asistencia médica, requirieron de un tratamiento psicológico. Algunos de los muchachos no habían visto la luz del día hasta ese momento y obviamente les costó adaptarse a la realidad. A los chicos que sí habían vivido con sus abuelos se los apartó de los medios de comunicación para que no sufrieran ningún tipo de acoso. Los miembros de aquella familia rota se unieron entonces para intentar rehacer sus vidas. En un primer momento marcharon a una casa de campo pero la irrupción de un medio de comunicación británico provocó que huyeran rápidamente. Hoy día Elizabeth y sus hijos viven en una zona rural de Austria en una casa vigilada por cámaras de seguridad y sobre todo una casa sin sótanos. Es más ni siquiera tiene puertas ya que algunos de los miembros tienen miedo del sonido de una puerta al cerrarse. Elizabeth les dijo a sus hijos al empezar esa nueva etapa os tenéis que conocer entre vosotros y yo tengo que conoceros a vosotros pero somos una familia nadie se interpondrá por lo que hemos podido leer parece que están saliendo adelante ¿no? Por suerte sí todos los miembros de la familia tienen ahora identidades nuevas ya que han querido escapar de un apellido que obviamente consideran maldito pero se han adaptado a la vida en familia de hecho un reportero escribió lo siguiente el día en que los niños de arriba refiriéndose a los que no la conocían llamaron mamá a Elizabeth fue el día en que ella supo que se había ganado sus corazones obviamente los principios fueron duros la mujer después de haber vivido en un zulo infectado de suciedad estaba totalmente obsesionada con la limpieza de hecho limpiaba la casa diez veces al día aunque eso fue cambiando con el paso del tiempo hoy día cada uno tiene su vida con novios con novias con sueños de futuro creo que tuvieron suerte de que sus fotografías no se hicieran públicas por lo que han podido pasar desapercibidos hasta el momento incluso dicen que Elizabeth se enamoró de uno de sus guardaespaldas y que mantiene una relación con él el caso es que la familia está rehaciendo su vida gracias a la ayuda del gobierno austríaco que les donó una casa y que le concedió una pensión mensual de cuatro mil euros a Elizabeth oye José Manuel y que pasó con con la madre la madre de Elizabeth por lo tanto la abuela de los niños es decir la esposa de Joseph con Rosemary bueno la abuela Rosemary visita a su hija y a sus nietos de vez en cuando y parece que la relación con ella es medianamente buena Elizabeth mientras tanto ha rechazado millonarias propuestas por aparecer en televisión y contar su historia de primera mano o incluso por el hecho de narrarla en un libro quiere únicamente estar tranquila junto a sus hijos su tía precisamente comentó al diario alemán Bild lo siguiente a la hija de Joseph le gusta mucho ir de compras porque no pudo hacerlo durante 24 años le encantan los vaqueros con adornos de vidrio aprobó el carnet de conducir a la primera y está buscando coche todos los niños van a la escuela y estudian con aplicación al salir del sótano percibió de una vez todas las subvenciones por hijo que el estado no pagó durante 24 años 60 mil euros que le ayudaron a establecerse y adquirir juegos y ropa para sus hijos conocidos los detalles de esta tremenda historia quiero saludar al psiquiatra Luis Caballero él es miembro de la Junta de la Sociedad Española de Psiquiatría para intentar entender en fin cuáles son los resortes mentales que pueden llevar a una persona a cometer una aberración de este tipo doctor Caballero Luis Caballero muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE buenas noches aclaremos en primer lugar que afortunadamente los psiquiatras más allá también de saber explicar este tipo de casos tan extremos no todo el que se acerca a una consulta de psiquiatría es un asesino o un sádico ¿verdad? a ver yo voy a decir de entrada lo contrario es decir por definición este tipo de pacientes luego discutiremos si lo son no se acerca a una consulta la gente que se acerca a una consulta de psiquiatría se acerca porque tienen un cuadro depresivo un cuadro de ansiedad a veces una psicosis una adicción muchísimos diagnósticos diferentes que no tienen nada que ver ni con la agresividad ni con la delincuencia me preocupa en general más la agresividad y la delincuencia de la gente que no tiene diagnósticos psiquiátricos que de la gente que los tiene hecha esta aclaración si me permite entramos en el expediente de esta noche este tipo de tendencias como las de este personaje joseph fritzel que limitan con el sadismo que lo hicieron capaz de secuestrar de violar a su propia hija estas personas es la pregunta de siempre ¿nacen o es el fruto del ambiente de las circunstancias de su infancia? Bueno, yo lo primero que diré es que no conozco el caso tan a fondo no me he puesto a estudiar tan a fondo y no voy a hablar con autoridad voy a hablar generalidades cuando una persona tiene una conducta con estas características siempre hablamos de una interacción entre genética y ambiente es decir parece que el ambiente de joseph fritz había sido un ambiente muy alberso también con una situación muy traumática con su propia madre que también parece que no sé si lo llegó a violar pero en todo caso parece que lo maltrató efectivamente pero hay mucha gente maltratada que no se comporta así maltratada que luego no se comporta así cuando llegan adultos probablemente hay aspectos en el temperamento de las personas que facilitan que una persona pues se comporte de esta manera y luego tiene que haber algo en cierta y la mayor parte de los pacientes que tienen psicopatías pues se explican por una interacción que no conocemos muy bien seguramente entre 50 a 100 años todo esto se aclarará mucho más que ahora podemos hacer lo que ahora podemos constatar es la existencia de ese tipo de factores personas que nacen con rasgo de personalidad gente muy impulsiva o gente muy desentendida del medio muy egoísta y luego ambientes muy adversos y la suma de las dos cosas pues suele generar este tipo de personalidades y de conductas en el caso de nuestro protagonista de esta noche Luis vemos que es un hombre que sufrió vejaciones a manos de su madre y eso parece que puede provocar cuando la persona se convierte en adulto dos diferentes senderos tender a hacer con sus hijos lo mismo o todo lo contrario intentar protegerlos y que jamás le pase a un hijo algo parecido ¿cuáles serían las circunstancias mentales que deciden en cierto modo esa bifurcación de comportamientos? bueno una primera respuesta muy sencilla a esto es fácil entender uno cuando sufre unas circunstancias de abuso como parece que sufrió si es que esta es la causa digo que no conozco el caso tan a fondo como para hablar no estoy hablando como clínico sino simplemente pues pensando un poco en voz alta uno puede identificarse con el agresor y entonces reproducir estas conductas agresivas que ha vivido de pequeño cuando se hace adulto intentando como lidiar con el conflicto que lleva dentro o puede hacer lo contrario identificarse con la víctima o con la víctima que fue y convertirse en un protector muchas de las personas que han sufrido traumas y tal pues digamos a veces superan o contribuyen a superar sus circunstancias el hecho de afiliarse o de pues con personas que han tenido ese tipo de problemas precisamente para evitar esa es la reacción más humana es la de evitar que otras personas le pasen lo que no le ha pasado pero también es verdad que lo contrario existe doctor desde su experiencia una persona como Joseph que mantiene secuestrado más de 20 años a su hija que la viola constantemente que llega a tener 7 hijos es posible una rehabilitación de un ser humano así bueno vamos a ver insisto debería conocer el caso muy afundado no lo veo fácil desde luego me parece una cuestión muy difícil esa persona que cuando fue detenido ya era muy mayor era muy mayor era toda una vida la que le había funcionado así parece que se le imputaban o al menos se sospechaba que también estaba implicado en otra serie de delitos no solamente en esto sino con terceras personas en otros sitios tiene todo el perfil de un psicópata dicho esto con todas las reservas pero tiene todo el perfil de un psicópata de una persona fría de una persona pues que tiene una subordina a los intereses y las necesidades de los demás completamente y piensa fundamentalmente en su propia satisfacción o actúa por su propia satisfacción sin consideración ninguna del resto de los seres humanos hablemos de la hija de la víctima usted tiene la impresión de que una persona que pasa por un calvario de este tipo me refiero a la chica puede olvidar puede superar puede perdonar vamos a ver todo eso puede pasar si yo no conozco el caso he estado mirando hace un rato un poquito que es lo que pasó parece que el gobierno nos traigo protección mucho a la familia las llevó a un sitio rápido porque luego hubo mucho revuelo mediático a su alrededor mucha curiosidad y también todo eso pues parece que cuidó bastante esto del gobierno y para que pusiera a su disposición a profesionales y aparentemente se produjo una recuperación bastante rápida digo aparentemente de de uno de estos víctimas porque lo eran todos desde la madre hasta los hijos eso es lo que le puedo decir desde luego es una situación traumática digamos de primer orden no es algo banal doctor caballero gracias por atenderme gracias y buenas noches buenas noches José Manuel ¿cuál ha sido la repercusión popular de una historia tan espantosa como esta la del monstruo de Amstetem? pues hay un caso interesante en el ámbito musical que es el de la cantante noruega cantautor además Marion Raben en el año 2010 publicó el álbum Nevermore es el cuarto tema del último de este último disco se titula Rosemary y está dedicado precisamente a Rosemary Friels la esposa de la bestia la madre de Elizabeth la nieta de los niños efectivamente pues bien en esta canción la cantante se plantea cómo pudo pasar desapercibido a ojos de esta mujer el siniestro plan de su marido y hay otro cantautor en este caso chileno se llama Fernando Milagros que escribió una canción titulada directamente Elizabeth Friels y se incluye en el álbum Por su atención gracias publicado en 2009 y describe la terrible experiencia por la que pasó la mujer hay una parte muy significativa que dice ¿dónde estás tesoro bajo la sombra de otro hijo su madre pues le pegaba tenía malos tratos por parte de su madre todo esto en su cabeza hizo que ya urdir un plan el plan de tener a alguien secuestrado y hacerle lo mismo seguramente que le hicieron a él y lo hice con su hija mucha gente muchos vecinos no se lo podían creer cuando se dio la historia a la luz fue una historia que conmocionó toda Europa los investigadores también debían estar debían estar flipando cuando vieron ya todas las pruebas vieron todo lo que estaba pasando ahí y Joseph Fritz que parecía completamente normal al final escondía un monstruo dentro yo no creo que su mujer no supiera nada porque que tengas un sotano en tu casa y no sepas que tu marido baja cada día y vuelve a subir y no entre nunca y desaparezca tu hija a mí no me cuadra absolutamente nada esta mujer debía saber algo y encima hay un dato que que yo no conocía y es que se iban de viaje les gustaba ir de viaje pero desde que desapareció su hija iban por separado Joseph Fritz hay pruebas que viajó a Tailandia hay pruebas que fue solo o con un amigo no sé no sé cómo fue y su mujer se quedó en casa cuando su mujer iba de viaje o salía de la ciudad a algún lugar un poco más lejano no iba con Joseph Fritz y ahí está una pista un dato para mí crucial y es que este hombre y esta mujer seguramente la mujer estaba asustada por el marido pero la mujer lo sabía que algo pasaba la hija siempre ha dicho que la mujer no sabía nada pero yo creo que sí que esta mujer lo debía saber aunque a lo mejor estaba la tenía pues muy asustada también a lo mejor tenía malos tratos por parte del hombre por parte de Joseph y seguramente lo ocultaba imaginad también lo que vivió esta mujer que como es normal no ha querido saber nada de él de Joseph ni ha ido a verlo ni se divorció está claro imaginad esta mujer si lo sabía saber que tu hija está en un sótano de tu casa que no la puedes ver y que tu marido aparece y desaparece e incluso una vez dijo me he encontrado un bebé en la puerta el bebé era de de su hija imagina si la mujer lo sabía lo que debió pensar esta mujer lo que debía sentir lo que debió sufrir y lo que debe estar ahora psicológicamente pasando esta mujer la historia se han hecho canciones se han hecho películas se han hecho series pero seguimos con la historia porque aún hay cosas interesantes que seguro que van a sorprender fernando milagros cantautor chileno en esta letra de esta canción referido precisamente al caso que te traemos hoy hay más casos ¿verdad? si hay un último caso el de un grupo alemán llamado Rammstein y en su disco que es algo así como Lieve It Fuhale Da del año 2009 incluye una canción titulada Winner Blood en la que se presenta el terrible incesto de Josef hacia su hija una parte del tema si lo traducimos al español diría algo así como ven conmigo ven a mi castillo porque la diversión está a la espera en el sótano la puerta se cierra se va la luz la piel tan joven la carne tan firme un nido de amor Josef cumple su condena en la actualidad a sus 80 años se encuentra internado en el pabellón psiquiátrico de una prisión de alta seguridad en Viena concretamente en la sala de delincuentes mentalmente perturbados alejado del resto de presos allí cuenta con una habitación de 11 metros cuadrados y con vistas a los viñedos del entorno en una de sus declaraciones afirmaba lo siguiente el impulso de tener sexo con Elizabeth se hizo cada vez más fuerte sabía que Elizabeth no quería que le hiciera eso sabía que le estaba hiriendo pero finalmente el impulso de ser capaz de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte era como una adicción Joseph jamás sintió remordimientos tanto es así que desde su celda ha mandado multitud de cartas de amor a su esposa a Rosemary a pesar de que ella jamás le responde incluso la mujer solicitó el divorcio tras conocer sus terribles actos hoy día nadie ni hijos ni nietos visita la bestia de Amstetten en su encierro para evitar que el enclave de la tragedia se convirtiera en una atracción turística el sótano maldito fue rellenado con cemento y la casa derruida por completo jose manuel frías nos encontramos la semana que viene una historia increíble y no solo pensar porque siempre se habla de se habla de la historia de los de los malos pero como muy bien explicado está en este vídeo también está la historia de los los que han sufrido todo esto todos estos estos abusos estas atrocidades como habéis escuchado tienen que vivir tuvieron que vivir con guardaespaldas Elizabeth tuvo que bueno mudarse está claro cambiar de vida vive con una seguridad increíble sus hijos y ella misma deben tener un montón de traumas multitud de traumas y aunque haya salido de ese zulo aunque haya sobrevivido la vida que llevan hoy en día debe ser debe ser horrible medicada deben tener pesadillas constantes ella y sus hijos e intentar también vivir juntos ser una familia normal aunque nunca puedan ser una familia normal y muy bien me parece muy bien lo que hicieron las autoridades de sellar el sótano porque muchas veces se convierten en acciones turísticas este tipo de casas donde han ocurrido crímenes o cosas muy famosas y para las víctimas no es nada bonito no es nada no es nada gramuroso que la gente visite a forma de atracción sus dependencias donde ellos vieron una pesadilla y ese es el tema muy bien por las autoridades no hacer una atracción turística este hombre las últimas noticias son de Joseph Fritz que estaba en una especie de manicomio de cárcel manicomio va a salir ya tiene 80 y pico de años para acabar su condena y en una cárcel normal al final acaba de surgir en una cárcel que es lo que tendría que haber hecho desde el principio no manicomios a mi me parece bien que algunos algunos malos algunos asesinos algunos abusadores se vayan a un psicólogo pero este hombre ya del principio tenía que haber estado en una cárcel y que que viviera lo que vivió su hija y sus hijos nietos lo llevan a un manicomio estuvo ahí como encerrado pero ya sabemos que los manicomios y las las estancias psicológicas no son igual que en una cárcel ahora sí que parece que va a acabar sus días en una cárcel supongo que este hombre no tiene ningún tipo de remordimiento supongo que le da igual lo que ha hecho porque eso no lo haces si te sientes un poquito mal lo dejas de hacer al segundo día este hombre tuvo atada con con grilletes dos días a la hija los dos primeros días después vivió nueve años en una estancia súper pequeña después sí que hizo más estancias pero este hombre le daba igual completamente no tiene remordimiento no tiene no tiene nada este hombre y hay una historia que no se conocía que yo no conocía y es que hubo una persona un estudiante o una persona que trabajaba por ahí por la zona que él alquiló un estudio este hombre desde 1990 1994 estuvo viviendo justo encima del sótano en la casa de los Fritz él contaba que a veces lo veía llegar de noche con bolsas llenas de comida y entraba al sótano por la parte del garaje hubo otra persona que comentó que a veces veía que cogía una carreta llena de bolsas de comida y la bajaba con ayuda de su mujer que es lo que he dicho antes que su hija Elizabeth siempre dice que su madre no tuvo nada que ver que ella no sabía nada que sus hijos no sabían que sus hermanos no sabían nada pero hay testimonios que se veía la mujer que la ayudaba después una cosa muy curiosa fueron los servicios sociales a veces muchas veces fueron a la casa de los Fritz y todos los informes fueron absolutamente favorables todos los informes dijeron que no había ningún problema que estaban todos bien que era una familia completamente normal y aquí es donde yo a veces pienso si no hay ninguna forma de a ver desaparece una hija tuya la gente ve que el hombre baja al sótano cada noche no había ninguna forma de que ningún policía pudiera entrar a esa casa se ve que también los vecinos se hicieron un poco los locos porque los vecinos lo veían llegar cada noche no era normal y se ve que entre todos se hicieron los locos y Joseph Fritz pudo perpetrar su su locura su incesto y se ve que nadie quiso meterse en profundidad para ver que estaba ocurriendo Joseph Fritz el monstruo de Amsterdam una historia que conmociona al mundo muy pocas veces que se sepa ha ocurrido esto en el mundo digo en tiempos modernos pero sí que esto pasó en Europa hace años y fue una historia increíble de cómo un ser humano puede hacer eso los psicólogos que lo debían entrevistar debían estar debían estar flipando porque seguramente nunca se habían encontrado con un caso así y yo solo pienso en esa familia yo solo pienso en en esa hija en esos hijos cómo deben estar psicológicamente cómo pueden seguir sus vidas muchos no seguirían con sus vidas después de esto y la verdad es que estos tíos cadena perpetua está clarísimo y que nunca salgan este tipo de gente ya no tendrían que hacer ni perpetua revisable ni nada este tipo de personas que hacen esto tendrían que estar encerradas ya hasta que se murieran en la cárcel este Cero Emprendedores atentos buscan más vídeos tenemos crónica negra tenemos historia tenemos chistes también así que no os perdáis ni un capítulo ni un programa ni un vídeo de Cero Emprendedores porque muchos seguro que os van a sorprender gracias y hasta la próxima